Música Disculpen la molestia, como les estaba diciendo Del 5 de mayo al 3 de junio, la compañía teatral La Troupe se presentará en el Teatro Sergio Magaña de la Ciudad de México con su espectáculo El Costal, protagonizado por los actores Claun, Toyo Canica y Titirola que se harán acompañar de músicos de la sonora mole de olla Este espectáculo que vamos a presentar ahora es un montaje especial que tiene como varias aristas o varias propuestas una es, yo como compositor estoy cumpliendo 45 años de vida artística entonces un poco el pretexto es celebrar pero con una obra también con producción de la compañía teatral La Troupe y sobre todo lo que ahora hacemos un poco diferente es que es un musical con música en vivo Entre trapos viejos, chácharas y cachivaches, Toño Canica explora el mundo de la música y crea sus propias historias con el uso de desperdicios que carga en su costal Los temas a tratar, pues depende de cada historia, de cada canción pero si nos ha preocupado algunos temas fundamentales que es una de las cosas que estamos tratando de abordar estamos muy preocupados por la violencia diaria y cotidiana que existe ya en este país que se está convirtiendo como en algo diario y cotidiano como el pan nuestro de cada día La Troupe ofrecerá funciones los sábados y domingos a las 13 horas hasta el próximo 3 de junio Con información de Manuel Bello e imágenes de José Luis Leone, Notimex La Troupe ofrecerá funciones los sábados y domingos a los sábados y domingos a los sábados ¡Gracias!